Sí, 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 la fecha, el día de ayer, terminaron de cancelar, y sí, salió la provincia a darle un auxilio a los empresarios para que puedan pagar los salarios, debido a que los auxilios nacionales no arribaron hasta la fecha, de público conocimiento, que sabe que se cambió el ministro de Transporte de la Nación, debido a que el señor Guerrero se retiró por un problema de salud. Y, digamos, ¿han podido superar el tema de pagar, de que se paguen los salarios en cuotas? ¿Está haciendo solo una acreditación? ¿Se pagan todos los salarios en totalidad? ¿O cómo está siendo la situación? No, la situación es así, los que vienen mientras vayan ingresando los fondos, vamos a hacerlo para acá, porque después encontramos con las dificultades que han gastado los dineros en algunos otros ministerios, y no lo ocuparon para la función que viene, ¿no? Que es pagar el sueldo de los trabajadores, entonces mientras vayan ingresando, nosotros vamos a hacerlo para acá. Obviamente, al trabajador por ahí no le gusta, pero bueno, es que el que no lo quiera retirar, lo tiene en su cuenta personal, y bueno, después retira todo junto, ¿no? Ahora, la demora en los subsidios es del orden nacional y provincial, las empresas pudieron hacer frente a los pagos, excepto Sabio, entonces, por la llegada de fondos de último momento, ¿de dónde? ¿Provincia, Nación? ¿Cómo está el tema? No, 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 la provincia cumple con lo que tiene pactado ellos, ¿no? Ajá. Pero Nación, tenemos siempre todos los meses la misma problemática, ¿no? No presentan, no, no, no hacen llegar los subsidios como corresponden, siempre tienen algún problema, pero bueno. Esto es lo que lleva, que nosotros tenemos que estar mes a mes anunciando que vamos a hacer medidas de fuerza, si no se nos cancelan los salarios, ¿no? También, lamentablemente, el mes pasado se pagó en tiempo y forma, en este mes, debido a que también estaba feriado largo, recién el día lunes pudieron hacer frente a la situación. Y a ver, el tema del aguinaldo, ¿cómo lo ven? Ahí lo veo complicado. Ah. Lo veo complicado porque hasta este momento todavía no tenemos conocimiento que dicen, oficialmente, quizás se firmó la resolución a nivel nacional, pero hasta que cierren la resolución, después tienen que venir las enmiendas que deben publicar cada una de las provincias, para que de ahí, es más, se empiece a hacer el trámite para hacer las acreditaciones en cada subvención, ¿no? Ajá. Que eso también lleva un tiempo y nosotros el salario, el aguinaldo, disculpen, la segunda cuota anual es el día 18 de diciembre. Claro, 18. Falta poco tiempo. Falta días, nada más, cuatro días. Estamos, cuatro días. Bueno, habrá que esperar un poquito y, bueno, hasta acá sería importante que Nación también corrija ese desfasaje que hay, ya con eso podrían, ¿no? Imaginamos, pero si no habrá que... Sí, no, nosotros si llega a los ungidos, obviamente, lamentablemente, a nosotros nos han vuelto suicidio dependiente porque no pueden hacer los empresarios alegar que no pueden hacer frente a los ciudadanos salarios debido a los problemas económicos que tienen. Pero, bueno, nosotros los trabajadores también queremos tener una certeza de que cuando vamos a cobrar y cómo vamos a cobrar. Por eso que nosotros constantemente estamos llamando a que vamos a realizar o manifestando que vamos a realizar medidas de fuerza. Bueno, está eso a la expectativa porque todavía falta aguinaldo, entonces. Si bien es cierto, es sabio, está. Entonces, hoy puntualmente es sabio la que tiene la demora, que ojalá la corrija también y pueda acreditar. Ahora, al 18 ya habrá cierta expectativa de ver cómo usted desanaliza medidas de fuerza si no se acredita aguinaldo porque la necesidad es real. Imaginamos que hay choferes con deudas, las tarjetas de crédito que no dan más, la inflación y todo lo demás, ¿no? Sí, todos los que vienen con el poniente. Nosotros hemos tenido compañeros que en estos días también nos llamaban. Ustedes saben que aquí se realizó la cena blanca, hay muchos compañeros que tienen los hijos que se han recibido y han tenido que meterse en deudas y algunos en alquileres de trajes o indumentarias para las hijas y todo eso. Y los que alquilan, independientemente de la cena blanca, igual la gente que alquila ya tiene actualización de precios. Hay un sinnúmero de situaciones afectadas por la inflación. La inflación, supermercados, alimentos, todo. Sí, tarjetas, todo. Usted sabe que el día a día se vence todo y todos los meses la misma historia. Y no logramos que hasta la fecha nos pague el turismo haciendo las denuncias que se nos pague con mora. La mora del retraso de pago que se ha reconocido por parte, bueno, siempre ellos alegan lo mismo, los problemas económicos que tienen, no les permite hacer frente al pago de los sueldos de los trabajadores, ¿no? Claro. Bueno, entonces al 18 lo volvemos a llamar, Abed, para ver qué es lo que pasa. Sí, bueno, y la escuchaba ahí cuando estaban haciendo la apertura. Sí, la Junta Electoral a nivel nacional lo decretó que la lista celeste y blanca fue la ganadora. Entonces en la cual el señor Seixió Lobo sigue la conducción de la sección al Jujuy por el periodo 2023 al 2027. En esos cargos también todos los que estamos nosotros, ¿no? Bien, bien. ¿Usted sería adjunto ahora? ¿Sigue siendo? Yo sería. Sí, secretario adjunto a partir del 3 de enero, ¿no? Ah, bien. Todavía de asuntos gremiales, a partir del 3 de enero va a ser secretario adjunto. Secretario adjunto. Ok, ok. Porque había algunas presentaciones judiciales ahí por parte de la otra lista, entiendo, por la diferencia de votos, dicen, obtenidos acá en el Jujuy. Lo que me parece es que aquí hay un error o no les han sabido explicar, esto es una elección a nivel nacional. Se cuentan los votos de todas las seccionales y después la cantidad, el que tenga mayor cantidad de votos es el que conduce la UTA. Claro. La UTA no divide las direcciones por seccionales. No solamente cuando se hacen las elecciones de delegado, se hace por seccionales. Bien. Ahora, ¿le llamó la atención a ustedes que los choferes acá hayan votado más a la otra lista? ¿Les hace analizar algún mea culpa si están teniendo tal vez algún, digo, no sé, concepto a modificar? Porque por ahí, digo, como para hacer una mirada hacia adentro de cómo se puede mejorar el trabajo, ¿no? Para la representación, digo, de los choferes. No, sí, nosotros hacemos nuestra vida culpa. Sabemos que algunos de los inconvenientes que hemos tenido son las obras sociales. Lamentablemente... Eso se lo han marcado mucho, ¿no? ¿Cómo lo van a resolver? Y lo estamos buscando, estamos buscando la solución. No es fácil porque si son una relación, nosotros por ley solamente se le puede tomar el 3% del salario del trabajador para cubrir la obra social. Exacto. Esto conlleva que un trabajador, en un promedio, está pagando 7 mil pesos por un grupo familiano de obra social. Y los costos que están elevadísimos, nosotros en el día de hoy entregamos una silla de ruedas que se trae de Bélgica y sale 100 mil dólares. Claro. Esa silla de verdad que es. La verdad que es impresionante el precio que se paga. Así mismo tenemos, no quiero justificarme, pero es difícil, es difícil la situación de los aportes que hacen los trabajadores para poder afrontar los costos de la medicina, ¿no? El año 2018 a la fecha, nosotros hemos tenido un incremento casi del 200% en nuestro salario. La medicina subió más de un mil por ciento. Una orden médica de consulta sale 3 mil, 3 mil 500 pesos. Aparte de eso, le cobran un coseguro que nunca lo demuestran porque los trabajadores le piden que le den un recibo y nunca dan un recibo. Bueno, hemos denunciado a la superintendencia de salud y hemos denunciado a esta cuestión y ellos dicen que no tienen facultad para poder actuar sobre los médicos. Sí, lo hacen sobre la cámara. Y la cámara dice desconocer todo este tipo de cosas, pero saben que en su propia clínica los médicos cobran ese coseguro. Entonces, es una cuestión muy difícil, de verdad, en la medicina, como todo trabajador o cualquier persona quiere tener cubierto a su grupo familiar, ¿no? Pero muchas veces nosotros también les salimos a explicar que esto no es una prepaga, es una obra social solidaria, que los fondos que se reciben no son acumulativos para una persona, sino se resuelven para que se puedan cubrir de todos aquellos pacientes que tenga en su momento, todo el personal, ¿no? Que esté con plantas enfermos, enfermos, se cubre con todos los fondos que hay. La cámara de salud, nosotros recaudamos un promedio para que tengamos conocimiento, la cámara de salud, recaudamos un promedio de casi 10 millones de pesos, la cámara nos pasa una facturación en promedio casi llegando a los 10 millones, y tenemos aparte lo que nos cobran los hospitales, que algunos creen que veían... ¿Cuánto le cobran? El hospital nos saca una facturación de 5 a 6 millones por mes. ¿5 a 6 millones por mes? ¿Solo a UTA? Sí, claro, no sé. ¿Hospital Soria o...? Entiendo que a varias. ¿Soria y Materno también? ¿Por separado o los dos jugos? ¿Cómo es? No, todo lo que entra en el programa de la atención es que ellos hagan a los aficionados. Usted sabe que llega al hospital y le pide el número de documentos. Y ahí ellos entran sabiendo cuál es la obra social que le corresponde a esa persona, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, bueno, corresponde a UTA y después nos pasan la facturación diciendo de las prestaciones que ellos han hecho a los trabajadores. Claro, claro. Es una situación bastante complicada. Bueno, hay que sentarse y hay que hacer un planeamiento para ver cómo esto no es fácil. No es fácil. Todas las obras sociales sindicales tienen un programa que es el OMP, es un programa básico de atención básica y, bueno, muchas veces el requerimiento del trabajador es mucho mayor y, bueno, se tiene que hacer porque la obra social tiene la obligación de cubrir eso. Pero se hace difícil con los costos que tiene la medicina. No es porque el trabajador no tiene todo el derecho del mundo de protestar y pedir que tenga un mejor servicio. Lo que pasa es que nosotros decimos en la realidad, en lo que sucede, hay mucha diferencia. En lo que uno puede llegar a recaudar, a lo que uno puede, obviamente, es una obra social a nivel nacional, ¿no? Por eso se sigue pagando, se sigue prestando servicio. Acá tenemos muchas empresas, debido a la crisis del 2020, que hasta la fecha no pueden actualizar, no pueden terminar de pagar. Se han hecho las denuncias correspondientes, pero como también somos, vuelvo a ser, reiterativo, una obra social solidaria, se les sigue prestando igual servicio a todos los trabajadores. No a ninguna se les ha anoyado. Por ahí tenemos algunos días de que se han parado la prestación, pero bueno, son por pedidos que no se han pagado. Algunas situaciones excepcionales, seguramente. Excepcionales, sí. Y esto lleva también a un malestar del trabajador. Nosotros tenemos conocimiento y tratamos de toda la forma, hemos peleado cuánto nos costó que recién. Hasta ahora nos están recibiendo el pago electrónico. No nos permitieron el pago electrónico, entonces también es una dificultad. El trabajador viene, se choca, que tiene que venir, saca una orden y allá. Y ve otras prepagas que tienen el servicio de tarjeta. Pero no le hacen el mismo lugar, por eso digo, no es lo mismo una obra social sindical a que una obra social le prepaga, ¿no?